que llevas vos adelante aquí en X, todavía le decimos Twitter a algunos. Exacto. Pero, claro, a ver, acá estás hablando de mirar hacia adelante, de progreso, entre otras cosas, haciendo foco en el sector privado. Sí, mira, a ver, vamos a ir por partes. Entonces, los que en mayor o menor medida a través de los años de laburo me conocen, me han seguido, saben que esto que he escrito no es nada nuevo, porque hace 40 años que digo lo mismo, así que no es nada original. Segundo, lo que vos planteabas al inicio, es decir, la búsqueda de una respuesta cuyo contenido sería interesante conocer en el sentido de qué hay detrás de los que se oponen a la libertad. Porque, en esencia, parecería que la libertad es un valor plausible, un valor que a todos nos gusta gozar, nos gusta tener, entonces sería interesante saber qué hay detrás de la oposición a la libertad. El presidente ha dicho, todo lo que hacemos y todo lo que vayamos a hacer, lo hacemos y lo vamos a hacer para darle a los argentinos más libertad. Entonces, sería interesante que esos argentinos, que efectivamente en estos últimos días los hemos visto, se oponen a que los argentinos tengan más libertad, nos dijeran por qué. Entonces, yo supongo allí en el hilo X, que allí nos podemos encontrar con dos tipos de respuestas. La búsqueda de que un privilegio propio no se corte y la búsqueda de que un perjuicio ajeno se mantenga. Porque el presidente ha hablado de casta referido básicamente al Estado, pero esa casta ha nacido como capas geológicas a través de las décadas porque el sector privado lo pidió. El sector o muchos sectores del sector privado fueron pidiéndole al Estado que ejerciera parte de su poder coactivo para generarle a ellos un privilegio o para impedirle a otros que entraran en su coto de casa. Claro, vos sabés, Carlos, que se ve y en distintos sectores empresarios, incluso en cámaras y en algunas instituciones gremiales empresarias donde están descolocados, porque hoy tiene que aparecer el verdadero empresario, en las cámaras menos rosca política y más trabajo en relación marketing, compro bien, vendo mejor, veo el mundo, miro hacia adentro, capital humano, actualización, tecnificar la compañía, bueno, etcétera. Hoy hay que demostrar que vos podés vivir en libertad. Hay un tema cultural detrás. Es que es esencialmente cultural, Eduardo. Es esencialmente cultural. Como una cultura arruinó a la Argentina, la que fundó al país tiene que venir a salvarlo. Porque aquí hay un dato interesante que me gustaría ser enfático. La libertad no es un valor foráneo. La libertad no es un valor antiargentino, un valor extranjero. La libertad es un valor argentino. La libertad hizo este país mientras este país tuvo aspiraciones de ser un gran competidor mundial. Eso no se hizo a fuerza de pico. Se hizo con libertad, con competencia, con desafíos, con la posibilidad de que los productos argentinos estuvieran presentes en el mundo. La Argentina solita, solita, a mediados del siglo XX, participaba del 3% del comercio mundial. Hoy nos llega a tres décimas de punto. De cada 100 dólares que se comerciaban en el mundo a mediados del siglo XX, tres eran argentinos. El PIB argentino... Sí, perdón, Eduardo. En estos 40 años de trabajo que hacés mención y que te conocemos y te seguimos, ¿cómo definís esta etapa que comienza, que tiene 15 días? Primero, haría mucho hincapié en lo de los 15 días. Segundo, si la definimos como una etapa que comienza, la definiría como una apertura de una puerta, el rompimiento de cadenas y la invitación a que se nos ocurran ideas para progresar. Hay un video que se ha hecho viral en los últimos días, que es conmovedor, pero que es muy explicativo, porque una imagen vale más que mil palabras. El video no dura casi cinco minutos y no tiene una sola palabra. Se trata de un cóndor rescatado por una asociación conservacionista. ¿Perdón? Excelente, lo vi. ¿Lo viste? Excelente, sí, claro. Lo que le cuesta a ese cóndor aprender a vivir en libertad, a volar, a tener prueba a prueba hasta que... Sí, claro. El grupo de veterinarios que lo ayudó, que lo recompuso, y que lo curó, lo lleva en una jaula enorme al borde de un risco, le abre la puerta, el cóndor sale, y durante cinco minutos camina de un lado al otro del risco inspeccionando, pero no vuela, no vuela, hasta que de repente toma impulso, mira el horizonte, se agacha sobre sus rasgos, sobre sus garras, y se lanza a volar al vacío. Es una imagen conmovedora que demuestra en menos de cinco minutos el trabajo que cuesta ser libre, pero los beneficios que conlleva. Carlos, abrazo enorme, felicidades, lo mejor, gracias. Querido, un gran abrazo para todos allí, y un gran año para todos los argentinos, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Carlos Mira.